¡Se vea ridículo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que arriba! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Cúbrete los ojos! ¡Ah! ¡Mejor pónselo! ¡Pónselo! ¡Que a la cabeza de su esposa sea una sandía! ¡Ahora deseo que fuene lejos de mi vista! ¡Eso le vale por haber dudado del todopoderoso! ¡Conejo hechicero! ¡No puedo sostenerlos más! ¡Ahora, espérame! ¡No realmente es un brujo! ¡Corre, larga, ven, corre! ¡Tu papá se ha vuelto maligno! ¡Es hora de decirle la verdad! ¡Pero si le decimos la verdad, se va a romar como cuando era niño!